Y ahora chico, te invito a probar el nuevo, pero el nuevo sabor a Echi. Alguien tiene que escuchar, oye mi canto, que esto va a empezar. Ahora morirá jamás, morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. Aunque digan lo que digan, este baile alegre de los sanguíagueños. Repicando los rimbales parece más bueno, parece más bueno. Cuando viene amaneciendo, entre copa y copa, todo es alegría. Que no bailo una guaracha y olvido sus penas, y olvido sus penas. No morirá jamás, morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. No morirá jamás, morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. Aunque digan lo que digan, este baile alegre de los sanguíagueños. Repicando los rimbales parece más bueno, parece más bueno. Cuando viene amaneciendo, entre copa y copa, todo es alegría. Que no bailo una guaracha y olvido sus penas, y olvido sus penas. No morirá jamás, no morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, no morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. Y no te olvides nunca, pero no te olvides, que ellos son los hechiceros. No morirá jamás, no morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, no morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. No morirá jamás, no morirá jamás, en lo caliente de la guaracha no morirá. No morirá jamás, no morirá jamás, porque el hechizo de mi guaracha es para gozar. No morirá jamás.